Música ¿Qué es la audiencia pública para la ciudadanía de Cintalpanet? Efectivamente desde la suerte a la mañana estamos atendiendo todas las inquietudes y necesidades de la población que nos plantearon son muy variadas desde apoyo a la infraestructura educativa, apoyo de obra pública, salud pero siempre tratando de dar una solución, a veces no está en nuestras manos pero si lo vamos atendiendo ante las instancias correspondientes a manera de que no quede nada más en una propuesta, una petición sino darle una respuesta de la mejor manera posible y lo que sea a nuestro alcance es a la ciudadanía que nos plantea ¿Has sido algún gobierno que trabaja por ti? ¿Es la tercera audiencia que establece su gobierno municipal? No, yo no le he dicho que este es un gobierno de puertas abiertas no necesariamente tiene que ser una audiencia como la que estamos viendo hoy lo que estamos aquí en esta comunidad de Mister Mosa que se me acerque, de una persona que se me acerque lo vamos a atender porque es nuestra obligación y en segundo lugar es una responsabilidad que nosotros tenemos como autoridades para nuestro ciudad El Presidente Municipal de Sintala Patoño Valdés está caracterizado para atender a la gente en donde sea Bueno, en donde sea porque así es nuestra forma de ser yo no soy una persona que le gustan mucho los favoritmos que me piden una audiencia donde pueda platicar, donde podamos conversar para nosotros es suficiente y si ahí podemos darle la solución a las personas sobre las cuestiones que nos plantean vamos a hacer yo estoy pidiendo a la ciudadanía que ya estamos trabajando nos den un poquito de paciencia que ya hemos estado arrancando algunas obras importantes en la tercera municipal y en algunas comunidades y la próxima semana, después de Semana Santa, ya estamos también paniendo arrancar con otras dos obras Sabemos que hay muchas peticiones por parte de la ciudadanía de Tlapaneca en estas audiencias pero poco a poco se le va a dar solución por parte de usted y por parte de sus directores de área Sí, yo creo que también los directores tienen un papel muy importante en el sentido de que cada uno tiene una responsabilidad imitada como hay peticiones diferentes todos nuestros directores han estado presentes y son los que me van a dar el seguimiento a la necesidad de ser la organización Señor, por otro lado, visita de nueva cuenta lo que es elegido Vista Hermosa, donde se llevó a cabo un importante programa de incorporación y actualización de precios Sí, efectivamente, estamos en coordinación con la gestión de catástro y coordinación con funcionarios de nuestra transmisión para que le demos la certeza jurídica a todos los propietarios de los precios tanto en la cabecera municipal como en el año de manera que se vayan incorporando al padrón de contribuyentes esto no solo se les da certeza jurídica sino también es una certeza que se les da a sus hijos porque ya al tener una propiedad incorporada al padrón es una especie de documento donde acredite y avalará que siempre lo promueva nosotros estamos haciendo este programa en coordinación con el catástrofe y en coordinación también con la delegación del registro público la propiedad del comercio a manera de poder coordinarnos con este tipo de trabajos hoy estuvimos en Vista Hermosa pero lo estamos haciendo por lo que tiene todos los ejidos y de esto también evitar esos gastos que la comunidad a veces no tiene para trasladarse lo estamos viviendo a hacer aquí en las comunidades y que ellos tengan también este acceso de una manera muy pronta y de una manera más fácil la gente es hermosa, en especial los niños, demuestran el cariño que tienen hacia el sueño valiente me agradezco esa monstra de cariño, de solidaridad sobre todo también que nos hacen los menores de edad son parte de tener un proyecto que nosotros cobijamos la mañez de Sintalapa hoy me convencí a regresar a Vista Hermosa regresarles con unos regalos que es parte también de una respuesta que nosotros tenemos con nuestros niños de las comunidades Señor, con este programa ¿cuántas comunidades ya se han visitado por parte de ustedes? Llevamos cuatro comunidades esta sería la cuarta ya está Vista Hermosa hemos entrado a otras dos perdón, Vista Hermosa lo que es Casito Tirado lo que es también vamos a entrar a otras dos comunidades donde lo queremos hacer lo mismo acercar los servicios a la ciudadanía y que se les facilite de la mejor manera posible el tener acceso a este programa para que tenga certidumbre Yo para terminar, señor presidente ¿cuál mensaje para la ciudadanía en esta Semana Santa? Yo creo que disfruten, disfruten de estas fiestas de Semana Santa aunque a veces no hay la situación como para estar saliendo pero si hay alternativas aquí en Sintalapa para que vayan a visitar los balneares vayan a visitar los ríos tenemos muy bonitos paisajes una forma de pasar con nuestra familia no necesariamente tenemos que ir a otro estado a otro lado, a otra ciudad sino aquí en Sintalapa tenemos alternativas de diversión pero sobre todo de esparcimiento para nuestros ciudadanos y también con toda la precaución es una fiesta que hay una Semana Santa que nos llama a la reflexión no solo esta fiesta sino también una reflexión espiritual y por supuesto con todas las precauciones que conllevan toda esta situación entonces estamos Ayuntamiento de Sintalapa 2012-2015 un gobierno que trabaja por ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!